Hola amigos de Notinex TV, les saluda Mario Bravo Soria, coordinador de la sección de cultura de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. En esta ocasión quiero invitarlos a que lean la entrevista especial que publicamos con Benito Taibo, novelista y poeta mexicano, quien este 31 de mayo cumple 60 años de edad. En la conversación con Taibo nos compartió cuáles fueron las referencias literarias y poéticas que tuvo desde su infancia. Asimismo nos contó por qué es un apasionado lector de los poetas de la generación del 27 y del siglo de oro español. Finalmente en la conversación con Taibo nos definió cuál es su concepto de literatura. Según Benito Taibo, la literatura sirve como herramienta contra los monstruos de la realidad. Amigos de Notinex TV, ha sido un gusto saludarlos, sigan en sintonía de este canal, hasta la próxima.